bien aquí tengo esta otra preciosa que tampoco tengo la identificación quiero ver que hay acá es una basurita bien miren es preciosa pero no tengo la identificación mi gente o la gente está linda quiero darle la bienvenida a este canal paraíso de suculentas mi nombre es pilar el día de hoy estoy haciendo un vídeo recorriendo a la ayuda de ustedes porque tengo estas suculentas que no tengo la identificación entonces lo que quiero hacer en este vídeo pedirles su ayuda a cada una de ustedes en donde estén si me pueden ayudar a identificarlas no entonces yo les voy a ir mostrando una por una tal vez ustedes tengan en su jardín y me puedan ayudar a identificarlas no entonces vamos a empezar lo vamos a ver ahí más bien mi gente aquí tengo este cotiledon que no tengo la identificación también lo hemos sembrado con ustedes el día que lo compré ya tiene me parece un año ya que tiene conmigo la compré sin identificación la compré más pequeña y pues estuve buscando su identificación y hasta el día de hoy no la he encontrado me hubiese gustado que hubiese venido con identificación pero no la conseguía así sin identificación no entonces si ustedes conocen esta este cotiledon por favor yo les ruego que me dejen su su identificación en los comentarios miren esas y cuando le llega el sol se pone en la parte de aquí se ponen rojitas no bueno la mayoría de las suculentas con le llega el sol se ponen los bordecitos rojitos o rositas no pero es precioso me encanta por lo que por el detalle que tiene sus hojitas todo un día dita no pero no tengo la identificación sería ideal conseguirle la identificación no bien aquí en esta parte de esta también es otro cotiledon que también lo he encontrado sin identificación les ruego a ustedes y si alguna de ustedes tiene este cotiledon si me pueden dejar su nombrecito porque me gustaría me gustaría tener su nombre es bastante preciosa y bien gordita le gusta el agüita mira ya está en el agua y se hidrata le gusta estar siempre bastante cuando está bastante hidratada se pone bien bien preciosa y se reproduce bastante bien yo había cortado de aquí le cortado un tallito y ya le empezaba a salir más más bebés no porque corte un tallito para regalar a la vecina y mira lo bonita que está me encanta pero no tengo la la identificación no dentro de poco quisiera cortar más más tallitos tal vez estos de acá que son los más pesados no porque estoy viendo que el tallo también ya está demasiado viejo ya entonces de repente bien mi gente por aquí quiero mostrarle esta otra preciosa es una una gaboides tampoco tiene identificación no es la libeste no es la ebony porque yo tengo la libeste y tengo tengo la ebony también pero es totalmente es diferente no sé si será un híbrido no sé no sé pero es preciosa miren ya le está saliendo la vara floral tiene dos varitas florales me encanta pero no tengo su identificación aquí tengo otra otra gaboides se parece bastante también a la libeste pero no 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 sé si es porque si fuera la libeste hubiera hubiese tenido un hombre no lo hubieran puesto pero no no tenía nombre está preciosa aquí tengo esta esta otro que se parece al sedum bronce no sé cuál será su nombre en el sedum bronce es más este más gordito sus hojitas está un poquito más alargada y más delgadas no está me dieron de regalo ya hace mucho tiempo pero era una sola cabecita así de ese tamañito era ya me ha salido dos brotes y está más grande no entonces no tengo la identificación de esta preciosa aquí tengo otra preciosa también que tampoco tengo la identificación me gustaría pues conseguir su identificación o de cada una de ellas para poder ponerles el su nombre aquí tengo esta otra con esos detalles preciosos en sus hojitas ya está preparándose para su vara floral y tampoco tengo la identificación es totalmente preciosa aquí les voy a mostrar esta grandota que algunas personas en no recuerdo en qué vídeo que presenté también está preciosa me dijeron que es la echeveria laui no es la laui yo tengo la laui también pero la no la es totalmente diferente yo he encontrado con el nombre de mazara pero ya le ha buscado por el internet y no existe esa suculenta no sé si será un híbrido no sé pero es bastante prunosa y es preciosa por abajo ya ya la he decapitado el año pasado está le hemos decapitado con ustedes ya tengo tres bebés y lo que vamos a estar haciendo un siguiente vídeo también es trasplantar esta preciosa y algunas otras que ya necesitan este ser trasplantada porque cuando ya mi suculenta empieza a bordear el la maceta yo ya acostumbro a trasplantarla no porque esté más cómoda no me gusta que esté apretada y ella necesita ahorita este hidratarse no le está faltando agüita míralme bien vamos a seguir aquí tengo esta otra negrita aquí en japón en el vivero he visto que hay variedad de estas este marroncitas no y cada uno tiene su nombre pero esta no tenía nombre y no se parecía a ninguna de las que tenía nombre porque hay este la echeveria serrana en la finis es un poquito más oscuro y más larguito las hojitas black prince night prince entonces este hay variedades hay otras también que estaban su nombre japonés y pero no ninguna se parecía está preciosa no sé cuál será su su identificación bien aquí tengo esta crásula que ya les he mostrado en mi colección de crásulas también pero no tengo la identificación estas manchitas que ustedes ven es de la quemadura del sol porque las nuevas que están saliendo ya no tienen quemaduras de sol porque estamos en invierno ahorita no y es es preciosa pero no tengo la identificación se está preparando ya las las varitas florales ya están saliendo miren es es preciosa es bastante peludita carnudita es preciosa aquí tengo otra crásula que tampoco tengo su identificación las otras crásulas que yo ya les he mostrado si tenía identificación pero esta preciosa no tiene identificación no sé qué variedad será no miren con su vara floral se ve preciosa pero no tengo su nombre no tengo su identificación por eso es que estoy haciendo este vídeo recurriendo a la ayuda de ustedes por si conocen alguna de estas plantitas y me pueden ayudar a identificarlas yo se los agradecería mucho porque necesito identificarlas no quiero identificarlas bien aquí tengo esta otra preciosa que tampoco tengo la identificación quiero ver qué hay acá es una basura bien miren es preciosa pero no tengo la identificación mi gente y así está espero que ustedes tengan el nombre de alguna de ellas para que me puedan ayudar aquí tengo esta otra preciosa que tampoco tengo la la identificación miren es bien bonita ve mira cuántos hijitos ya me ha dado pero no tengo la identificación mi gentita ya está con su varita floral también espero que alguna de ustedes tenga esta plantita y me diga la el nombre bien eso sería todo lo que tengo aquí adentro sea aquí en la mesa de trabajo le traído las más pequeñas y afuera en la entrada tengo este dos o tres creo que tampoco tengo la identificación entonces vamos para allá bien mi gente aquí tengo esta preciosa está bastante grande en un tiempo que no es uno de los vídeos yo les había mostrado ya está preciosa y alguien me dijo que era lecheveria magnífica pero luego me han estado diciendo otras personas me dicen que no es no es y no es no entonces este ya no no estoy segura entonces si alguien tiene la identificación de esta preciosa porque me ha venido sin identificación yo se los voy a agradecer muchísimo les repito que aquí ha estado lloviendo y pues el agüita se ha se había ok aquí tengo esta otra preciosa que tampoco tengo la la identificación miren no es la misma y esta también me han dicho que es la fred y ves no es la frente y ves la frente y veces más este las hojitas son más estiradas puede hacer que es una un híbrido así no pero mira sus las hojas de ésta es mucho más gruesa que la fred y ves y quisiera identificarla no para para ya saber su nombre llamarla por su por sus nombres estas preciosas y por último tengo esta otra preciosa eso tengo bastante pero no tengo los la identificación no sé qué qué planta será me gustaría saber su nombre citó le estoy mostrando la maceta más pequeña porque ya tengo otra más grande pero está muy pesadita bien mi gentita eso era todo lo que yo les quería mostrar y luego a ustedes si me pueden ayudar a identificarlas la de ella son las son hijitas son las hijitas de esta preciosa miren cuántos bebés me ha dado y allá tengo más bebés aquí me dio una pena porque el otro día vinieron a colocar el internet y mira lo que miren lo que le hicieron a mí a mi planta bien mi gente preciosa yo quiero agradecerles por habernos acompañado hasta el final y rogarles que rogarles mi gente que me puedan ayudar a identificar a estas preciosas yo quiero agradecerles y enviarles desde aquí un enorme abrazo y rogar siempre a dios que los guarde y los proteja en todo momento cuídense mucho mi gente bye bye